Arriba, 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 arriba Diego Romero Zumbia Mi son lindo caprichito Caprichito de verdad Todos quieren bailar este ritmo Este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Todos los enamorados Se van a bailar mi son Porque también tiene sus caprichitos Y que caprichos tan largo, señor De amor Óyeme, Julian Mora Manita arriba, manita arriba, corazoncito Óyeme, Lorenita, desde Mosquera Música Mi son lindo caprichito Caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar Este ritmo Este ritmo Ahí en casa Ese ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho, capricho de verdad Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Lindo capricho, capricho de verdad Que con malicia nos invita a gozar Y el aplauso para ustedes